Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daisy y ya me vacuné, así como a mi hija también. Por eso te invito a participar de la Jornada Nacional de Vacunación este sábado 7 y domingo 8 de noviembre en todos los centros y puestos de salud de Lima Norte. Ama, confía y protege. ¡Vacunate ya!